¿Cómo se fueron desarrollando etapa por etapa de este nuevo concurso de Caros? Partimos haciendo todo un proceso de selección de norte a sur, incluyendo las comunas de Antofagasta, La Serena, Concepción, Puerto Montt y finalmente en Santiago, donde elegimos los mejores exponentes de las cuatro categorías, liceo, institutos de educación superior, profesionales y postres. Básicamente la competencia consistió en ir poco a poco, en base a las reglas del Foro Panamericano y eligiendo las mejores presentaciones para llegar a esta instancia ya que fue la final que acabamos de presenciar. Hubo más de 3.000 interacciones dentro de nuestra página web de inscripciones. Todo este proceso de inscripción nos llegó a hacer un filtro, basándonos un poco en los requisitos mínimos para poder inscribirse. Y luego tuvimos una depuración en base a la calidad de los platos, que nos llevó a finalmente convocar a 150 participantes, que son quienes se midieron en todo Chile para llegar acá a la final. Una de las grandes novedades a mi gusto, primero, es la extensión a regiones, que hasta el año pasado no existía, y además de la inclusión de estas dos categorías, todos tres puestos que queremos que el área de la repostería es un área muy relevante y que también debe participar en estas instancias, tiene mucho que decir. Y por otro lado, la parte de los liceos, porque es ahí donde se concentran la gente joven y los futuros talentos y quienes en el futuro van a ser los que representarán la cocina en Chile. La categoría liceo en general son personas que tienen recursos escasos. Me parece que no importando de tu estrato socioeconómico, el hecho de poder estudiar de manera gratuita es un tremendo premio. Carosi es una empresa regional y por ende también nos interesa muchísimo ir a buscar a las personas que están en regiones, buscar su talento. Hoy día se crea esta instancia de facilitar a la gente de regiones que pueda participar, llevando el proceso de selección a regiones también, cosa que antes no existía. Hay talento en las regiones, hay ingredientes distintos, hay culturas distintas, por ende, es súper importante que todo Chile lo sepa también. Sin duda el espíritu de llevar esta actividad adelante fue la que nos permitió lograr estos resultados. Creo que la Copa fue un éxito, ya vimos la final, fue una final atómica con una concurrencia de público gigante. Tenemos personas sumamente talentosas, faltaban estas instancias y siguen faltando instancias para que la cocina chilena pueda salir a demostrar, pueda sinergizar conocimientos de una región a otra. Y creo que con este tipo de instancias se puede lograr, se puede seguir logrando. Y todo esto resumido me lleva a concluir que la competencia fue todo un éxito. Obtener un tricampeonato para nosotros realmente es muy satisfactorio. Ha sido un sacrificio tremendo, llevamos tres años trabajando en el mismo equipo. Nada, contentísimo, súper agradecido con Carozzi, Fegach, que se portaron siete con nosotros. Nos preparamos bastante, teníamos harta confianza, pero la preparación de los excedentes de equipo igual fue, nos tenía bastante asustados pero felices ahora. Nosotros tenemos en la mañana que ir a trabajar, en la tarde ir a entrenar y en la mañana siguiente ir de nuevo a trabajar. Lo mismo con el cuarto cocinero que para nosotros es la persona, si no el más importante del equipo porque es el que tiene que hacer todo. Si hay alguien que sabe todo lo que pasa, en cada una de las preparaciones es él y es un respaldo tremendo. Para mí es un honor ser el ayudante de los tres chefs que tengo al lado mío y las ganas que ellos me dan de seguir adelante, de seguir dándoles, de cómo me enseñan, es una experiencia gratificante, total, que vale la pena todo sacrificio que uno hace. Hay que dejar a las demás generaciones que puedan mostrar lo que están haciendo, lo que quieren expresar, así como yo también lo hice yo. Gracias.